muy mal. J. Jordi, desde Barcelona. Primeras sensaciones. Yo no me lo tomaría mal. Yo lo que quiero y deseo es ver a Morata con la camiseta blaurana marcar un gol en el Bernabéu. Quiero ver la cara de Juan Mano. Fantástico, fantástico de verdad. A mí, porque Messi va a ser quien no. A mí, porque Messi va a ser quien no. Es llegado... Tranquilidad, Chame. Edu, 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 es llegado el día, en el último programa del año, J. Jordi dice aquí en directo delante de toda España, yo lo que quiero es que Morata firme por el Barça. O sea, claro, me supongo que lo de Haaland ha sido, en realidad, una cortina de humo para despistar. No interesa nunca Haaland. Pon enocentada, pon enocentada, pon enocentada. Es fantástico. Te cuento un poco la información de Morata. A mí, desde el club, lo que me dicen es que son muy optimistas. Yo cuando he preguntado, evidentemente, lo primero que he preguntado es lo de Haaland, entonces ya no se va a hacer. Me han dicho, no tiene absolutamente nada que ver con Morata y lo de Haaland. O sea, no tiene nada que ver, ¿vale? Entonces, el acuerdo con Morata me dicen que está cerrado. Con la Juventus, el acuerdo me dicen que está cerrado. Y aquí el problema es el Atlético Madrid, especialmente el Cholo Simeone, ¿vale? Que es lo que no quiere reforzar a un rival directo como el Barça con un delantero como Morata. Yo creo que se va a hacer. A mí, desde el club, me dicen que son muy optimistas y que se va a hacer. Vale.